Como sabéis, llega el nuevo informe de sostenibilidad y con él, el OISG se integra de lleno en la estrategia. Además, desde 2028 el informe tendrá que auditarse, como si de una auditoría de cuentas se tratara. Ocupados y preocupados por el estrés burocrático, puede que nos olvidemos de lo más importante, los cambios estratégicos a implementar para ser verdaderamente empresas más sostenibles. Y ahí es donde está la gran oportunidad que nos brinda el informe. Mejorar nuestro impacto social. En el Labs de Impacto Social vamos más allá de la comprensión y anticipación a los estándares, contribuyendo también a homogeneizarlos. Pero sobre todo, impulsamos a las empresas a sobreponerse a la burocracia para transformarse. Captamos tendencias sociales, potenciamos las relaciones con los grupos de interés, os acercamos a los colectivos vulnerables para acompañaros en la innovación social. Comentamos cuando queráis. Os prometo que os puedo convencer de que este boom regulatorio también tiene su lado bueno. Muchas gracias.